Estamos en el sector ganadero de Expoactiva Nacional y bueno, recibimos de visita en definitiva en la muestra a Gabriel Elordoy de Suplementos Torrevieja y cuando veníamos para acá para Expoactiva y cuando vamos y venimos a Mercedes, más allá de los plantios de soja que hay por aquí, vemos las pasturas muy buenas después de un verano llovedor como pocos, y donde según me han dicho algunos ganaderos, los pastos no están en excelentes condiciones para la alimentación del ganado y allí la suplementación seguramente es fundamental. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a ustedes, a estar junto a ustedes en el stand propio que han traído este año y es un gusto estar con ustedes. Es verdad, la pastura es de buen volumen, mucho cuerpo, después de tantas aguas y algunos soles que han habido, están muy aguachentas esas aguas, indudablemente lo que tiene que ver con la suplementación mineral desde el punto de vista de la presencia de fósforo, calcio, macro, micro elementos, es vital ya que el pasto está, pero faltan los minerales y eso es lo que hace que enriquezca la producción en general. En un momento donde se está terminando el verano, seguramente la temperatura hoy día ya ha bajado notoriamente y se vendrán tiempos intermedios entre el verano y el otoño con unas pasturas, como tú decías, de poca calidad. ¿Qué es la recomendación que hoy daría suplementos Torrevieja al productor que necesita sostener el peso de su ganado, los kilos que han ganado para entrar al próximo otoño y el próximo invierno? Bueno, ya como te dice, al tener mañanas frescas, atardeceres muy frescos y de día ya un poco más de temperatura, está aprontándonos para lo que es este otoño, que ya es prácticamente inminente, que lo tenemos ahí al alcance de la vuelta. Esta Torrevieja está recomendando en suplementos mineral tradicional 11-12, para que es lo que es ganado de carne en lo que es ganado de cría, una sal muy completa, que tiene 6% de fósforo, 12% de calcio, muy buena presencia de yodo, sobre todo para los ganados del norte del país y microelementos en muy buenas proporciones. Luego estamos ofreciendo la superior 17-18, que es una sal que tiene un 8% de fósforo promedio, ideal para lo que son ganados de carne también y ganado ya entrando en ganado de producción en ganado lechero. Y nuestra 20-21, como las 3 fórmulas, la 20-21 para 10% de fósforo con 18% de calcio, completando lo que son 3 fórmulas de punta de nuestras sales minerales generales que venimos usando para esta época y para este tipo de pastura. Como siempre, la consulta al asesor de confianza de cada establecimiento y estos a su vez la consulta a los representantes de suplementos Torrevieja a lo largo y ancho de todo el país. Así es, Torrevieja, empresa certificada ISO 9.000, con más de 40 años en el mercado, trabaja con todas las veterinarias, tenemos un poder de penetración en el mercado de aproximadamente el 95%, te diría que estamos en casi todas las veterinarias del Uruguay, cooperativas, sociedades de fomentos, ahí se dirigen y nuestros extensionistas podrán dar una mano a las dudas que hayan a través de nuestros distribuidores en todo el país para que puedan dar la sal justa y al precio justo también. Gabriel, gracias por la nota y te libero para que sigas disfrutando de esta expoactiva nacional. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Muy bien. Gracias.